El mundo nos califica como un tercer-mundista y sin embargo ya tenemos 20 años o 22 años de haber entrado a un mercado globalizado un poquito menos a lo mejor. ¿Y qué ha significado esa parte? Y en todos los sentidos, también inclusive desarrollar la plática con la parte de la normatividad contable de manera internacional que actualmente estamos adoptando y la importancia que tiene sobre este sentido. Siempre hemos hablado, yo creo que por lo que veo, hay muchas personas como yo que nos han tocado vivir, partes económicas sobre todo, es devaluación del peso, crisis económicas. Y sobre todo siempre hemos visto que nuestros fondos no alcanzan para cubrir la ruta pública. Y vivimos muchos años en crisis y a los jóvenes que están por aquí también les ha tocado vivir ya económicamente en su despertar una posición tranquila y agradable. Económicamente a lo mejor dicen hace falta de recursos para tener y lograr tener ciertos beneficios que nos dan mucho más comodidad y el esfuerzo de lograrlo. En esta gráfica nosotros podemos ver en color verde lo que son las reservas internacionales que nuestro país tiene. Y podemos ver desde el año de 2005 a la fecha cómo se ha incrementado estas reservas internacionales. La fuente obtenida es de la Secretaría de Hacienda de Hacienda y del Banco de América. Pero aquí vemos que en la actualidad contamos con casi 162 mil millones de dólares de reserva. Y que nuestra deuda pública asciende a 118 mil. Podemos observar a través de los diferentes años, desde el año 2005, como siempre la deuda pública ha estado arriba de las reservas que nosotros tenemos. Y también podemos observar que a partir del año 2008 la mejoría se empieza a dar a través de los beneficios que hemos tenido de las reservas internacionales. Bien podríamos decir ahorita que en este momento México cuenta con la capacidad económica de poder pagar toda su deuda externa. Y a lo mejor nuestro pensamiento sería, ¿por qué no lo hacen? Si tiene la capacidad. Nos quedaríamos con un poquito de ese dinero para enfrentar contingencias. No siempre el tener debe de cubrir el deber. Porque si nosotros lo aniquilamos nos quedamos sin recursos para aprovechar las oportunidades. Y si en ese momento la deuda es a largo plazo, tenemos una gran capacidad económica para mantener nuestra posición ante la economía mexicana y mundial. Como lo vimos en el año 2008, que aún habiendo crisis económica a nivel internacional, México pudo por primera vez no tener confundida con los Estados Unidos. Es la primera vez en la economía mexicana en los últimos tiempos en donde a la economía de México sí se desestabilizó. Sin embargo, se pudo responder y apoyar de una forma que nada que no hubo mayor daño en consecuencia. Sin embargo, ¿qué pasa con lo que corresponde al balance fiscal? Aquí en el balance fiscal haciendo un análisis desde el año 2000, hasta el año 2012, vemos los superávit y déficit fiscales que nosotros tenemos. Y en esta gráfica se representan sin considerar los ingresos dependientes. Simplemente lo que es la balanza fiscal de ingreso y gasto. Y sobre ello vemos que desde el año 2000 tenemos una posición, como decimos los contadores, razonablemente sana. Hemos tenido años donde ha habido un remanente positivo y ese remanente ha ayudado a establecer nuevas oportunidades de inversión. Pero cuando vemos también los déficits que hemos tenido en los últimos años, no por llamarle déficit, se debe reconocer que es una pérdida, sino se debe de reconocer que es una situación donde los ingresos son superiores a los ingresos. Y esto nos puede ir llevando en que la detenemos de invertir, sobre todo si habláramos de lo que corresponde al sector público. Otra gráfica muy interesante viene siendo la deuda pública. Yo cuando vi esta gráfica me sorprendí gratamente. Porque empecé a ver el porcentaje de endeudamiento que tiene nuestro país contra el otro grupo. Y lo comparé contra otros países, en donde vemos que solamente el 32% del PIB representa nuestra red deuda pública. O sabemos que datos tan interesantes tenemos. Y empecemos a preguntarnos cómo es que se ha logrado esta posición. Qué es lo que ha sucedido. Que hemos encontrado en los últimos años de mucha estabilidad. Y no me refiero nada más a estos 12. Los datos los saqué de los últimos 12 años, porque en las conversaciones así me lo pidieron. Pero yo creo que tiene más de 12 años que este beneficio empezó. Y ahorita con los siguientes elementos, cada quien de acuerdo a su memoria irá viendo realmente cuándo empezó. Sin embargo, de aquí partimos y podemos entrar a reflexionar sobre la importancia que representan los cambios para la implementación directa de lo que es el libre comercio. El libre mercado. Y podemos entender como libre mercado lo que corresponde a dejar de operar la parte de los mercados con parte del gobierno. Y dar la oportunidad directa a lo que corresponde la iniciativa privada y sobre todo la inversión extranjera. De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, una posición importante que tiene nuestro país es que ocupa el tercer lugar en las diferentes economías de América. Estando por adelante nosotros actualmente lo que es Estados Unidos y Brasil. Y a nivel mundial, México ocupa ya la oncea posición. El PIB, producto interno bruto en nuestro país, actualmente es de 1.3 millones de dólares, hablando de dólares, y hablando de números o las cifras que nosotros manejamos en México, representa 1.3 millones de dólares. Y de ahí, si ustedes gustan conectar las otras gráficas, verán el nivel de endeudamiento que nuestro país tiene y que llega a 181 mil millones de dólares. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en México? Primero, las políticas que han venido implementadas en México a partir de los años 90, han marcado tendencias que se han mantenido prácticamente en los últimos 20 años. Y sobre todo, se han centrado estas políticas básicamente en dos grandes grupos. Primero, y es una reflexión profunda, que pudiéramos plantear para un plan de desarrollo de ese futuro, menor dependencia de la economía del sector público, con creciente incorporación del sector privado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para promover la inversión interna y la externa. Y esta parte la conectamos con lo que es el déficit o el superávit fiscal, el balance fiscal. Le voy a poner un ejemplo drástico, no quiere decir que esté yo de acuerdo, pero creo que vale la pena marcarlo así, para poder entender lo que es ese balance fiscal. Lo primero, lo primero es qué pasa si México vende créditos. Recibe mucho problema. Recibe muchísimo dinero. Y la pregunta sería, ¿para qué lo ocupan? Lo primero que diríamos es un pájaro supuesto, eso nos da más comodidad a todos. Pero entonces empezaremos a pensar en toda la consecuencia que podría traer el vender. Pemex. Recibir mucho dinero que podía utilizarse en infraestructura. Y esa infraestructura podría modernizarnos en todos los sentidos, quizás, por las comunicaciones. Pudiera ser electricidad también. Podríamos obtener un recurso económicamente viable para lo que corresponde a los combustibles. Y sobre todo Pemex vendidas, seguiría contribuyendo a nuestro país. Esa parte de la venta y el nacionalismo, hacia dónde nos debe de llevar. A lo mejor, acerrar visiones. Y repito, no estoy a favor con contra y que se venda Pemex. Yo creo que eso sería un análisis adicional que tendríamos que ver. Y ahorita la plática está enfocada directamente a lo que es el mercado y su forma fiscal. Pero nosotros podemos observar que, a manera de que va teniendo recursos el Estado, es la forma que puede desenvolver todo lo que su país o sus gobernadores necesitan. Pero para ello, al cederle el terreno a la iniciativa privada interna, tendríamos que empezar a trabajar de una forma más comprometida, como comentó el general hace un rato, a través de los diferentes grupos de liderazgo para que llevara a un verdadero desarrollo humano. No al poder y control de unas cuantas personas, ni tampoco que el dinero se volviera el control de nuestro país, sino que pensáramos en verdad en un desarrollo humano. En relación a la inversión extranjera, ¿qué podemos reflexionar cuando se abre las fronteras? Cuando damos la oportunidad de hablar de la inversión extranjera, va a ser gente que invierte sus recursos en México y que da la oportunidad de que esos recursos puedan ser utilizados en nuestro país. ¿Va a mejorar cuánto desempleo? ¿Va a traer como consecuencia mayores utilidades? Que posiblemente las utilidades tuvieran que salir de nuestro país que tanto tiempo se ha cuidado esa parte. Tiempo. Han pagado impuestos, han generado empleos, mantienen una marca, mantienen un conocimiento, mantienen parte de la economía en nuestro país. Y posiblemente estuvieran resolviendo parte de las necesidades que no le corresponde al gobierno. Y entonces el gobierno dejaría de preocuparse por esa parte. La economía mexicana representa actualmente una de las economías más abiertas del comercio global. Podemos ver el tratado del libre comercio con el norteamérica, en el cual los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, negociaron y acordaron aproximadamente para México el 90% de las importaciones y el 55% de las importaciones que se realizan en nuestro país. Aquí desde luego debemos de ver lo que corresponde a la balanza comercial y a la determinación que se da entre las importaciones y las importaciones. Y quizás si vemos que son más las importaciones que las importaciones a nivel económico y tenemos una balanza comercial negativa, ¿cómo puede México reponerse, reponer todo ese déficit si no es a través del libre comercio? Si no es a través de buscar a los inversionistas extranjeros que si por así lo vemos devuelvan a nuestro país el dinero que ha salido por algunas circunstancias de las importaciones. ¿A cambio de qué? A cambio de consumos. ¿Ok? Te permito la importación, pero vete también invertir a nuestro país. Y con esos recursos México también va saliendo de la mesa. Un saludo.